Mantenerse activo es fundamental para nuestra salud y calidad de vida. Sin embargo, si practicas algún deporte o realizas actividad física, existe la posibilidad que sufras una lesión. En este segmento de salud en movimiento entregaremos algunos consejos para evitar problemas al realizar tu actividad física. El calentamiento antes de comenzar a hacer ejercicio es muy importante, ya que prepara a nuestro cuerpo y tiene varios beneficios, como por ejemplo, aumentar el flujo de sangre y oxígeno a nuestros músculos, dar mayor flexibilidad a nuestras articulaciones, nos relaja y aumenta nuestra concentración en la práctica deportiva. El calentamiento debe incluir distintos tipos de ejercicios, como trotar, el estiramiento suave y ejercicios de resistencia. La duración del calentamiento y su intensidad dependerán del nivel de ejercicio que vas a realizar. En general, este debe durar aproximadamente 10 a 15 minutos, tiempo suficiente para comenzar a sudar, pero sin sentirse cansado o agotado. Si estás comenzando a practicar actividad física, es importante que la intensidad del ejercicio sea de forma progresiva. Esto ayudará a evitar los famosos tirones o distensiones musculares. Es muy importante realizar tu entrenamiento de forma correcta, ya que un mal movimiento puede terminar con una lesión. Cuando haces ejercicio, puedes perder mucho líquido, especialmente si estás ejercitando tu musculatura o estás haciendo ejercicio en un ambiente que es muy caluroso. Asegúrate entonces de hidratarte antes, durante y después de la actividad física. Ten en cuenta que la recuperación es una parte esencial de todo programa de entrenamiento y es importante para ayudar a maximizar el rendimiento y reducir así el riesgo de lesiones. Después de hacer ejercicio, procura realizar entre 5 a 10 minutos de estiramiento, de elongaciones. Esto implica una actividad suave como caminar y estirar los músculos que has usado durante el ejercicio. Alimentarse adecuadamente es muy importante después de una sesión de ejercicio porque esto va a ayudar a abastecer de energía a tu cuerpo que ya ha consumido bastante y proporcionar, por supuesto, proteínas para ayudar a reconstruir, a reparar el tejido muscular que has dañado en este entrenamiento. Finalmente, es posible que te animes a hacer ejercicio todos los días, pero debes asegurarte de tener días de descanso en tu programa de entrenamiento semanal para ayudar a tu cuerpo a recuperarse entre una sesión y otra. Cuando realices ejercicios en días consecutivos, debes ejercitar distintas partes de tu cuerpo para que le des posibilidad de recuperación. Mantenernos activos, alimentarnos bien e incorporar suplementos que aporten a nuestra salud ósea, a nuestra salud articular y muscular, contribuye significativamente a mejorar nuestra calidad de vida. Consejos en Doctor en Casa. Salud en Movimiento fue presentado por El CalFlex. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!